¿Quién es bajo tu vestido? Bien escondidito, mis besos malditos Mariposas que al dar más de regreso a casa quedaban contigo Yo te conmigo en un suspiro Aquelas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguno está en su sitio Yo te conmigo en la primera ola de aquella mañana Tienes ahora en tus risos el ritmo del tambo que siempre bailaba Yo te conmigo en un suspiro aquelas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguno está en su sitio Después de ti entendí Que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor Y que el árbol no olvidó Seré tu luz, seré un disfraz Una farola que se enciende al pasar A tu mariposa la estrella polar Que viene y sola, que solita se va Seré el sabor, un beso en el mar Un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré inmortal Porque vivo en tu destino Tengo aquí bajo mi almohada Tu fotografía la que hice mañana Y se maten mil palabras Y yo le confieso que siempre te amaba Yo tengo aquí hasta la ventana Porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas y ninguno está en mi mente Después de ti entendí Que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor Y que largó el olvido Seré tu luz, seré un disfraz Una farola que se enciende al pasar A tu mariposa la estrella polar Que viene y sola, que solita se va Seré el sabor de un beso en el mar Un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré ese donar que adorna tu piel Una paloma cerca de donde estés A tu mariposa el café de las tres Alguna mirada que te haga enloquecer Seré la voz que avisa el tren Un beso en que invierno que todo irá bien Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Porque vivo en tu destino ¡Vamos! 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 ¡Vamos!